y déjenme ver si les puedo hacer otra captura aquí nuevamente en el río lo bueno es que los pescados están no están tan profundas necesito una caña ligerita pequeña no necesito una arambara para pescar el mar entonces vamos a ver si tenemos algo otro algo otra captura aquí si no pues déjenme ver si puedo esto es lo que se ve en el río son capturas en vivo este video se va 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 en vivo Gracias. Gracias. Bueno, como pueden ver, ya no tuvimos, pues, algo otra captura. Mira, pero está muy bonito aquí, está bonita aquí la zona para pescar, así es que en otra ocasión, cuando vamos a ir más temprano, tal vez podemos mostrarles más, y ahorita vamos a ponerlo. ¿Qué es esa? ¿Una Crapi? ¡Qué grandota! Ok, ok, vamos a hacer el último tiro. Ahí está, hermano. Sí, ahí la tendía, pero se lo ponía uno. Bueno, señor, vamos a pausar, señores, y vamos a ver si tenemos otras capturas. Gracias. Gracias.